Ahora sí continuamos con nuestra historia. En una de las casas de la urbanización El Trébol, de Los Olivos, se esconde una historia aterradora, desgarradora, inhumana. Doña Mechita es una anciana de 87 años que lamentablemente no puede ver y tampoco puede caminar. Pero lo peor de todo es que está abandonada por su propia hija, una hija cruel, que la deja durante días, durante noches enteras, sola, sin comer, viviendo la inmundicia, sin curarle las heridas, sabiendo ella que su madre no puede ver y tampoco puede caminar. ¿Se imaginan ustedes la inmundicia de ese cuarto? Pues la pobre anciana, al no caminar, ni siquiera puede ir al baño. Doña Mechita grita todo el día suplicando por la presencia de su hija, suplicando, gritando por un plato de comida porque tiene hambre. Marta, la hijastra de esta mala mujer, cuenta que su madrastra, María Aragón, siempre fue una persona cruel y egoísta, pero jamás pensó que llegaría al extremo de maltratar a su propia madre de esta manera. Carmela, la suegra de Marta, es testigo de la deplorable situación en la que se encuentra esta anciana de 87 años y yo quiero que escuchen lo que ella tiene que decir. Lo que pasa con esta señora es que yo estoy demasiado indignada. Estamos hablando de María. María, es la hija de la anciana prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy preocupada por mis nietos. Tengo dos nietos, uno de seis años y una bebita de dos años, la cual es un trauma para ellos escuchar a la anciana como llora día a día, como grita, como pide auxilio, como pide qué comer. El ministerio ya tiene conocimiento de esto. Sí, claro, lo sabemos. Se la llevaron porque yo fui quien denunció, yo fui quien denunció todo esto, fui yo la que denunció. ¿Y fue por la cura? Fue en vano porque la anciana sigue ahí, sigue ahí la anciana y ese trauma psicológico para mis nietos, para mí es preocupante. ¿Qué te dicen tus nietos? Me dicen, abuelita, al menos de que tiene seis años, me dice mami, me dice mi mamita, tú, o sea que él a mí no me va a hacer pasar eso. Y a veces llora porque es un niño ya que prácticamente tiene uso de razón y tiene seis años. Y está viendo a una mujer abandonada de 87 años. Y la escucha como llora. Las heridas que tiene, ella pide que se las cubre. El pañal que tiene dos, tres días, es pero nauseabundo, es horrible, es horrible, porque a veces cuando se abre ese cuarto mi nieto tiene que ver cómo está la pobre anciana doblada en dos en una silla de ruedas apestando porque se abre esa puerta y es horroroso. Entonces es ahí donde le digo a ella que saque a los bebés y entro yo. Por eso yo la denuncié, para darle una mejor calidad de vida a esa pobre anciana, porque esa señora tiene como más de ochenta años. Entonces no es justo que viva ahí, es inhumano, es inhumano lo que está haciendo prácticamente su propia hija. Y yo por hacer ese acto de humanidad, y bueno, yo reconozco que yo verbalmente le he insultado por mi preocupación. Por mi nieto, que es una inhumana, que es una desgraciada, que ni la llenas eso con sus hijos. Y ella cómo va a hacer eso con su madre, la que le dio la vida. Ella se queda callada, toda sarcástica, se ríe y ella no dice nada. Ella lo único que ha hecho es ponerme una denuncia diciendo que yo he venido a meterme a su casa, que yo le he robado. ¡Maria, madre mía, ven! ¡Cinco ángeles! ¡Mariel! ¡Madre mía, ven! ¡Cinco ángeles! ¡Máda mi comida, por favor! ¡Máda mi comida, por favor! ¡Máda mi comida, por favor! Los gritos, la súplica por un plato de comida, el hambre, la falta de higiene, el olor pestilente que emanaba del cuarto de Doña Mechita llegaba hasta el tercer piso del condominio, donde vivía esta anciana de 87 años. Elizabeth, una de las vecinas de Doña Mechita, confirmaría que el maltrato de María, la hija de Doña Mechita, era desde hace años. ¿Qué es lo que se escucha? Sí, se escucha los gritos, que la hija se va y no le deja de, no, su desayuno, su almuerzo, y se escucha por los gritos. Imagínense, yo vivo en el tercer piso y se escucha. ¿Qué escuchas? Que, María, ¿dónde estás? María, tengo hambre, mi desayuno. María, no te veo. Y el olor también que sale insoportable, ¿no? De lo que no se hace a la abuelita, no lo hace. Eso me llama la atención, porque ella vive en una casa y tú vives en otro lugar. Sí. ¿Cómo es posible que se escuche, que huelas hasta ahí? El olor, sí se siente. Es más, cuando tú bajas del tercer piso, bajas, todo el olor sale. Todo, desde que vivía con el señor, todos los días eran problemas. ¿Por qué? Por la mamá, porque la abuelita como no la hacía. La abuela es una anciana que no camina, pues, ¿no? Ni ve. No ve y necesitaba que la cene. Y el problema con el señor era ella, porque su olor, pues, ¿no? Y aparte que el dueño de la casa era también enfermo, ¿no? Y no soportaba el olor. Todos los días el señor salía a limpiar, que decía, es una cochina, tengo que estar limpiando porque apesta. Cuando ustedes le han dicho a esta señora María, ¿por qué tiene así a su madre? ¿Qué es lo que ella rastró? Que no, que no, no se metan, que no es su problema y cosas así, dice ella. Que no, no, déjame que es mi problema. Ustedes lárguense, váyanse, que son unos rateros, porque a todos dicen que somos rateros. Uy, cómo apesta, qué asco, qué repugnante. No dijeron que iban a venir de la municipalidad a, 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 ¿cómo? A fumigar, ¿no? Sí. Y no ha fumigado, mira cuántas moscas. Qué feo, cómo apesta, mira las moscas en la cama, Dios mío, qué crimen. Qué asco, asco, madre mía. Vamos, esta, así vivía la anciana en esta pobredumbre. Y encima todavía se la han dado todavía nuevamente, pero ya esta bella se la habrán dado y ya esta mujer la va a salir matando. Esa ropa es de lo que usaba la anciana y eso está de, de, de heces. Ropa es, ahí está, uy, mira, la gasa con sangre, mira. Mira, mira las paredes llenecitas de moscas. Uy, no, mira cuántas moscas. ¿Por qué se ven? Las moscas ni se verán casi, mira las paredes. Qué asco, qué feo, cómo apesta. Toda esta ropa que usaba la anciana. Aquí dormía, la mía. ¿A dónde dormía? Acá dormía. Uy, Dios mío. Este video fue grabado el 8 de julio de este año, cuando a doña Mechita se la llevaron, se la llevó el Ministerio de la Mujer, pero los dos días la regresaron. ¿Por qué? Porque no había albergue, pero no solo por eso, sino porque doña Mechita, a pesar del maltrato, preguntaba por su hija. Me imagino yo que es ese amor de mamá, pues que pese a todo, es decir, pese al tipo de hijo, o pese al tipo de hija que tengas, siempre vas a amar. Pese a todo, la vas a seguir amando. Pero esta hija, a pesar de que el Ministerio de la Mujer la había denunciado y el juzgado le entregó medidas de protección a doña Mechita, miren cómo la encontramos nosotros hace solo unos días. Miren esto. Esto es de año, esto no es de ahorita, es de año, ya que la señora dejó de ver, dejó de caminar, ¿no? Y este... y la tienen ahí, pues, ¿no? postrada. ¿Este lugar qué es? Ese es su cuarto, acá vive con sus... acá vive con su hija, su nieto, ¿no? Este es este lugar. Acá está sentadita, ahí, sin pañal. Esto ya viene. Ay, que espérate. Ahorita está así. Sí. Cuéntame, mi amor. El aire está como en la vista, sin pañal, tiene unas heridas en las piernas, que ahorita no se le ven. Pero, por supuesto, esto no iba a quedar así. En el próximo bloque van a escuchar lo que dice María Aragón, esta mujer que es cualquier cosa menos una hija y no tengo ningún reparo en decirlo porque es lo que yo pienso. Y por supuesto van a saber ustedes si logramos rescatar a doña Mechita. Volvemos con eso, en realidad volvemos con el final de esta historia. Tranquila, ¿ya? No llores, ¿ya? Tengo que llorar, no tengo comida. Ya veo, ya yo... No tengo comida, no tengo comida, no tengo comida. Ya, yo te voy a dar, espérate un ratito que voy a preparar, ¿ya? Ya, mamita, ya, ya. Ya, mi amiga. ¿Para qué son mis hijos? ¿Para qué me votan como perro? ¿Dónde está la mierda, mi hermana María? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, por Mechita? Ya, Mechita, tranquila, ¿ya? Yo voy a amar a Eloy, ¿ya? Mira, viene por acá. Hay que traerlo de donde sea la María. Por eso, hermano. La María. La María.